Música Amigos, cosas que no pueden faltar en la peda La que siempre canta Música Música El que empieza a hablar en inglés ¿Qué? Excuse me ¿Qué es el problema? La última, la última, la última El que se pone romántico con todas Te pongo romántico y te pones mamona El que siempre llora Música Perfecto, perfecto Muchas gracias, bien Amigos, cosas que no pueden faltar en la peda El que hace de su madre Música El que le llama a su ex No, 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 no Aléjate de la tentación Perfecto Amigos, cosas que no pueden faltar en la peda Flores El tequila El malacopa Amigos, cosas que no pueden faltar en la peda El que no trae dinero y va a pistear gratis Con 20 pesos, ¿no? Con 20, sí, sí Chingado, güey, chingado, güey ¿Qué tal amigos? Estas son cosas que no pueden faltar en la peda Güey, que el siguiente día, güey, te dice Es que ya te amo, güey, nada más fue un beso de peda No me hagas la de, ¿ok? Todas mías Todas mías Algunas mujeres me dicen el rorro El que se queda dormido ya todo bien borracho pero la sigue La sigue dando El warrior, ya está pedo Sí, de que pone en su canción y revive Aquí sigo, banda Las dolidas Las dolidas Amigos, cosas que no pueden faltar en la peda Eh, la que se suena en las mesas Y el que quiere beso de tres Ay, 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 ay Es cierto, es cierto, gracias Gracias, amiga Amigos, cosas que no pueden faltar en la peda Eh, el güey que siempre llega en carro Pero se va en Uber ¿Qué? El güey que nunca pone nada para la peda No mames, ese cabrón Si se pasa de lanza El que se duerme, el que se duerme primero El güey que nada más llega a comer Chido, bro Chido, bro Gracias Muchas gracias